¡No! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile mierda! ¡Vamos Chile mierda! Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Cinco, cinco. Ready? ¡Vamos, Chile, mierda! ¡Vamos, Chile! Cinco, uno, cinco. ¡Gol! 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 ¿Dónde va Chile? ¡Let me see Chile! ¡Chile! ¡Gol! ¡Chile! Everybody say hello to my friends in Chile. ¡Hola! Over here, crazy. They're on here. Say hello. ¡Hola! 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 And in Spanish we say ¡Hola! 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 ¡Hasta la próxima!